¿Qué es lo que hablamos del juego? ¿Cómo expresarlo? No, vos no te dejé preguntarme a mí, nada. ¿Vos podés hacer lo que vos quieras? Yo te pregunte. ¿Qué preguntaste? Yo te conté en una situación en que estaba. No hice nada. No, está bien, podés contarme. Bueno, está bien, sí. Yo solo te conté una situación que se me presentó. Yo no leí ni nada. Ayer estuve toda la noche, pero hablamos boludeces. Eso no quita, vos no podés perder tus conexiones acá adentro. No hay chance que las pierda tampoco, porque a mí me gusta estar con ellos. Es como, claro, ¿entendés? A mí me gusta estar con ellos, si no lo quiero probar. Eso no significa nada. Yo puedo hablarme con Martín, con Bauti, con Nico. Yo con Nico prácticamente es con el que menos hablo, con Zoe también. Están acá hace un montón. O sea, es... Pero me gusta también estar un montón de tiempo con vos. ¿Qué? Pero me gusta también estar un montón de tiempo con vos, con los demás. Pero yo ocupo otro lugar en tu vida. Tenés tu parte divertida, tu contención, tu juego. ¿Listo? Pero vos sos mi parte divertida, mi contención y podrías también. Bueno. Qué lindo lo que me dices. Y mirá, me clavo un cuchillo atrás. Una teoría que es la siguiente. Había cosas que iban a pasar más adelante si la tregua seguía. Pero siento que están pasando ahora. Sí. Y, ¿sabes qué? Prefiero que pasen ahora porque si no después me va a doler más. Tipo ellos, los tres, iban a estar los tres. El grupo de las vizcachas junto y nosotros estamos ahí. ¿Entendés? Esos son... Tipos. Yo tipo estoy haciendo esto. Tipo este macho. Manzana, Zoe. Y que ayer te hablé de lo de Mauro, ¿no? Que Mauro quiere jugar con nosotros. Que los bro le dijeron de jugar con ellos. Y él no quiere. Me dijo, no, prefiero jugar con vos y con Emma. Yo le dije, pero vos no podés dejar solo Darío. O sea, como que lo sume a Darío y... El tema es que consigamos porque Darío y Costa... Darío no tiene un huevo. No, Darío, bota los bro. Darío, ¿a quién? Puedo, bota los bro. Ok. A lo. Ok. Bueno, como servicio. Muy bien. Romina, recogí el guante porque fue lo que vos estabas diciendo. El cual, el cual. Mauro. A ver un minuto, déjenla terminar. A ver. No, no, que es así tal cual. Cuando todos la vieron débil a Furia, es lo que ya expliqué. Lo que digo, está bárbaro. Es un juego, obviamente. Pero no es genuino lo de Mauro con Furia. Le gusta, le gusta. Pero le sirve mucho para su juego. Cuando él se dio cuenta que en ese momento Furia no estaba sumando, que acá afuera también pasó lo mismo. Muy inteligentes todos. Se dieron vuelta todos. No, Mauro. Todos dieron vuelta con un panqueque. A ver, Merlina. Le dieron vuelta Furia porque era fuerte y no por amor. Iba a hablar la pestañela. Mauro es un excelente jugador. Entró a la casa por la mujer más botada. Era la más fuerte. Claro, o sea, había todo fuera. Te tiró de cabeza a Furia. Obviamente. Pero ¿qué pasa? En la casa también hay sentimientos. Y por más que te enganches por juego, terminás sintiendo algo. No son robots los chicos. Son muchos tiempos. Ten cariñadas. Hay algo deportivo. Pero vas a decir vos que tenés dos hijos de gran hermano, prácticamente. Pero aparte se valora un montón la sinceridad y Mauro sentado al lado de Furia, diciéndole a mí, la verdad, como jugador, quiero que te vayas. Y ojalá el domingo, cuando quedó la plaga de Don Cata, le dijo, ojalá sea la bola que te vaya. Pero después, como sentimientos, me va a valorar un montón porque sos la persona que más quiero. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cuántas veces en la casa dijeron te quiero y no querían nada? Se pegaron porque eran fuertes. A ver, ninguno de los dos le hubiese gustado que se vaya alguno del otro. Porque era sentimiento real. Daniel, pero no era lo mismo. Ellos no son pareja. Ellos se quieren, Romy, se quieren. No. Él no la quiere. Perdón, adhiero a lo que dice Daniela con respecto a Mauro. A ver. Y yo creo que hay algo que está pasando que es muy importante en un vínculo de pareja, que es la admiración hacia el otro. Y Mauro está teniendo una admiración hacia el juego de Furia. Tal cual. Y lo elocuente que es Furia, con la propuesta del dinero, era un taxi boy, el chico. Tal cual. Que le dijo, yo te doy 22 millones y nos gastamos el dinero. Lo compró. Y él dijo bueno. Perdón. Y lo mandó a coquetear a Cochín. Pero, a ver, me parece que los dos saben qué están haciendo el otro. Claro. Los dos se conocen perfectamente. Un minuto. Entonces no hay amor. Ellos saben. No, bueno, hay una atracción, como dice Romero. Mira, un minuto. Hay una atracción, me parece a mí, a ver si están de acuerdo. Pero uno sabe lo que está haciendo el otro y la otra no. A los dos les conviene. A ver, fue la diferencia, perdón. Que Furia no necesita de nadie. Él sí necesita de Furia. Tora. No, yo creo que hay amor. No significa que sea amor de pareja. Puede ser amor de compañía. Hay un montón de amores que se expresan de distintas maneras. Y creo que se vio cuando Juli tuvo que salir a hacerse los análisis. No me acuerdo si fue el lunes o martes. Que él la recontra, acompañó, apoyó. A ella se la veía como una niña. Eso fue genuíso. Y eso lo hace bien. Obvio. Y hay caricias. Hay caricias, ¿no? No significa que estén enamorados, pero sí se tienen amor. Que puede ser un amor de amistad, de compañeros o de otra cosa. Con ti, querido. Eso que marca la Tora. A Furia. La hace bien. Obvio. Porque ella necesitaba un abrazo, una contención. Un tipo que iba a venir. La ataca. Todo va a estar bien. Era una palabra que ella necesitaba escuchar. Porque es a Juliana y no es a Furia. Exactamente. A ver, Ari. Robert, Mauro nunca se le pegó a Furia así de pesado, de obsecuente. Ella se fue enganchando y lo fue buscando a él. Y fue genuino ahí. Él está todo el día metido ahí. Y ella lo busca a él. Y él marca distancia. Se quieren bien. Pero recordemos... Es el tiempo que vos estuviste... Un minuto, Romy, un minuto. Recordemos cuando entró Mauro a la casa. Cuando Furia lo vio, ella lo marcó directamente y dijo, este es para mí. O así. Pero a ver, más allá del juego y todo. A Furia le gustó, Mauro. Eso, no fue la Ucana. Nadie está diciendo que está mal, chicos. Nadie está diciendo, esto es juego. Está perfecto lo que hace Mauro. Lo aplaudo divino. Pero yo, a ver, no digo que sea la verdad. Lo que yo estoy diciendo es lo que yo siento, interpreto lo que me causa cuando lo veo, las actitudes que tiene. Y me parece... Entró a pegarse a la más fuerte del juego. Es el auto de vista. Alfa, vos no crees en el amor, querido. No, si yo entraba a la casa y le daba un beso a Furia, se acababa la relación de Furia con Mauro. ¿Y si no te lo daba a ella vos? Y si yo hablé con Furia un montón de veces. ¿Y qué te dijo? Nada, pero yo no estaba dispuesto a hacer nada con nadie, así de clarito. ¿Vos me estás diciendo que me fui a Gustavo de vos? Perdón. ¿En serio, Alfa? Vos estás diciendo... Pará, 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 pará que... Furia, cuando yo me fui me regaló una tanga y un corazoncito. Esto es como un último momento del noticiero de Telefón Noticias. Vos estás diciendo que Furia... Cuando yo me fui, Furia me regaló una tanga y un corazoncito. Ah, poré, poré, poné pavo. Sí. Vos estás diciendo para que se entiendan. Es que si yo le daba un beso a Furia, se terminaba la relación de Furia con Furia. Pero Furia te propuso ser su partenero o no? No es que me propuso, yo tuve... Hablé con ella un montón de veces, compartí un montón de cosas con ella. Yo te puedo asegurar eso. Mira, él se ríe. Yo creo que se te... No tengo ninguna duda. Ay, hablaste, qué suerte que estás acá. Se lo aceptaba el beso, Julio. Pero ella te admira. Pero de ahí a que sea una relación, vos decís que por ahí iba. A Mauro no lo admira. A Mauro lo agarró como un puchimbol. Lo tengo, bueno, me sirve. Así de clarito. Es lo que yo vi dentro de la casa. Eso no le sirve nada a Mauro. Yo estaba esperando un chongo, o sea, quien sea. Un chongo. Vino a Mauro, le vino justo. Los dos están jugando, los dos están usando y los dos hacen bien. Qué fuerte lo que acaba de decir Alfa. ¿Qué lo cocina, Robert? Bueno, está bien. Ay, ay, ay. Bueno, qué fuerte lo que dijo Alfa, ¿no? Que Furia le ofreció un beso. Es raro. No, 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 en tergiverses. Esto dijiste, Alfa. No. ¿Qué dijo? Dijo esto. Yo le daba un beso. Están testigos. Está todo un país de testigos. ¿Están bien besados, Alfa? Estamos en vivo, Alfa. ¿Están bien besados? Mejor de lo que vos crees. Besalo, besalo. A ver, prueba, prueba.